Hola a todos, bienvenidos a Fancy Tower, estamos aquí con Max Vargas, ¿cómo estás Max? Bien, bien guapo, aparte, ganador con una cosa bien rara, una abominación que llamamos Agustov, porque tiene muchos agumones, ¿cómo funciona tu baraja Max? ¿de dónde la sacaste? ¿qué hiciste? La sacamos de Ricardo, Ricardo un día me dijo, ¿ya viste esto? y dije, ¿a poco jala? Ricardo Valdera, saludos, y de ahí pues dijimos, pues vamos a armarla a ver si funciona para un deck phone, y resultó que era de competitivo, entonces pues ahí vamos, le faltan cartas que todavía no salen, esta va a ser una baraja japonesa que le faltan cartas las de training que salen hasta BP13, pero pues ahorita así como está, ¿funciona? A ver, cuéntanos, ¿cómo va el orden? La manera en la que funciona es, primero pues quieres abrir con agumones, agumones pues tienes varios colores, la idea es rushear a un Kimeramon, evolucionar un Black Wargremon encima, es decir, ¿sabes qué? te pego, efecto del Black Wargremon, tiene DigiBoards, le sacamos dos sources, de cualquier dos sources, para desuspenderlo y volver a pegar, y como en general agumón y grimón tienen muchísimo DP, pues el Black Wargremon no se estampa, gracias a los nuevos agumones de BT12, tenemos más colores, por lo que nos deja jugar la primera, pues más fácil de hacer remover cosas, blockers de 4000, etcétera, etcétera, y pues aparte nos deja usar esto, que es lo importante del deck, las Gravity Crush y Blindling Ray, básicamente hacen que puedas hacer todo en un turno, mientras tengas las piezas, porque el Kimera se va a quitar de encima a cualquier Memory Blocker que haya, y pues las Blindling Ray y Gravity Crush te van a dejar seguir haciendo las plays, este, Cool Boy está ahí, porque Cool Boy es una carta muy balanceada todavía, entonces hasta que la baníen, pues, sirve mucho para hacer el draw, que es lo que quieras hacer en el deck, y mientras tengas las cartas en mano, ganas, entonces es ir subiendo unos agumones, evolucionando los, para que cualquier Cool Boy, robar cartas, tener ventaja de mano, para de un momento, tú decirle a tu oponente, gano 8 de memoria, evoluciono a Kimera Mon, Black Warg, le pongo Lightning Joust, le pongo Delicate Plan, pego con 18 mil, 2 checks, 3 checks, me des suspendo y vuelvo a pegar, y me des suspendo y vuelvo a pegar, este, tenemos algunas cartas aquí de deck, que son, pues, la Lightning Joust y Delicate Plan, esto para, pues, no prender la Security, este para, funciona bien con el Blindling Ray, si no te han estado tocando la partida, y no encuentras el Grimond de Security más uno, pues, le metes un Blindling Joust, para sacar ese Security más uno que falta, y el Blindling Ray, pues, te lo garantiza, básicamente, como, este, este Agumon, sirve como deck de a uno, contra decks que usan, Gimond muy, muy grandes de DP, que te pueden servir en Security, su buen attacking, es ganas más 2 mil de DP por el turno, y no es bueno, es perdón, entonces, este Blindling Ray, la primera vez que pega, si no tienes nada más, pega 13 mil, después pega 15, después pega 17, después, y así te vas guiando, y, pues, también, con los demás boosts, terminas pegando como con 21 mil, y ya se tiene este Agumon de Bajo. De Side Deck, tenemos un Metal Greymon, para, quizá, algún matchup molesto, Firewall, para, pues, poquita más coincidencia, si están jugando muchos, este, Memory Chokers, también, igual, la creación está para eso, otro Delicate Plampa, quizá, para amarillo o negro, cuando están usando opciones muy fuertes en Security, y este, específicamente, está para matchups que usan muchos blockers, con Retaliation, quizá, como Merva Cross, que dice, sabes que le pongo el plugin encima, y, ¿qué crees?, ya no me puedes bloquear, y aparte relleno, este, y, pues, eso sería la baraja, ¿contra qué jugaste? Jugamos contra, un, como, quiero creer que era como una versión de Shangri-Mon, después un Shangri-Mon puro, este, después jugamos contra Blackwater, y, en finales, jugamos contra Belsemón. ¿Y qué tal? ¿Cómo está contra Belsemón? Es una baraja que tiene mucha chance de ganarle a Belsemón, ya que las opciones de Belsemón en Security, pues, le dices, pues, saco dos sources para prevenir esa opción si sale, generalmente le pasas por DP a todo lo de su deck, entonces, mientras no te pueda alcanzar el arrochear a ti, generalmente la baraja es más rápida para poder ganarle en un turno de vuelta a Belsemón, contra Blackwater, ¿cómo ganas? Blackwater, literalmente, eres más rápido. Contra Blackwater eres más rápido, lo choqueas muy seguido, este, no lo dejas hacer jugadas más que de una carta por turno, y, pues, Blackwater necesita el tie para poder darle blocker, y aunque le dé blocker, generalmente en los mirrors de este tipo, aunque lo quiera bloquear, no va a poder, porque, pues, tienes más defectos. Ok. Bien, pues, ahí lo tienen, una nueva versión de Agumón y de Blackwater-Grimón, ya veré cómo se me ocurre ponerle el video. Este, ya, muchas gracias, Max, felicidades, esta es la baraja para que lo vean, y, nos despedimos con esto, que nos estás viendo, Mitch, te queremos, bye.